Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Edrida Y bien, para quien no me conozca, pues soy Aida de este canal de Youtube, El Mundo de Edrida Quien aún no me siga, le dejo por aquí mi dirección de Instagram, arroba el mundo de Edrida Os lo dejo por aquí, para que allí me podáis seguir y allí estoy más activa Cuelgo artículos interesantes, cuelgo cositas interesantes que veo sobre la alimentación Sobre temas que considero importantes o interesantes o que me llaman la atención Y así pues os lo muestro a vosotros Y nada más, hoy he querido traeros un vídeo un poquito más informativo Ya que llevo pues unas semanitas haciendo algún que otro blog, haciendo algún vídeo de recetas Y bueno, pues la verdad es que tenía ganas de hablar y profunciar más sobre el tema de mi enfermedad, el Crohn Y bueno, ya que algunos también me habéis dejado en comentarios que os gustaría que hablara más sobre la enfermedad Pues he decidido hacer este vídeo Y en este vídeo pues os explico un poquito mis síntomas antes de que me diagnosticaran el Crohn Es decir, cómo me sentía yo, qué notaba, qué molestias tenía, ¿no? Antes de saber que yo, bueno, antes de que me diagnosticaran esta enfermedad Así que nada, os dejo con el vídeo Allá vamos Pues bien, primero de todo quería comentaros que algo muy importante Que cada persona es un mundo Y es verdad que cada persona tiene unos síntomas diferentes a otros O por ejemplo, tiene unas molestias distintas a otra persona O bueno, cada persona vive la enfermedad según el grado que tenga de una manera u otra Entonces, quiero decir que a lo mejor mis síntomas no significa que sea 100% Crohn Entonces, sí que es verdad que a lo mejor pues un mayor porcentaje tiene síntomas similares A los que tenemos pues todos los que tenemos el Crohn Pero sí que es verdad que no penséis que a lo mejor ya tenéis todos los síntomas O que a lo mejor por tener alguno de estos síntomas tenéis Crohn No quiero decir eso, hasta que no os lo diagnostiquen No deis por hecho de que tenéis esta enfermedad Siempre es muy importante pues eso, contactar y que os lleve un profesional Un profesional médico Un digestólogo, una digestóloga Entonces pues a partir de aquí ya a través de unas pruebas Que os verifiquen realmente si tenéis esta enfermedad o no Pero bueno, os voy a comentar pues qué síntomas o molestias he sentido yo Antes de que me dijeran pues 100% tienes Crohn Sí que es verdad que para diagnosticar esta enfermedad cuesta Es decir, pueden pasar años y que no te acaben de diagnosticar esta enfermedad Tienen que verlo muy claro a través de muchas pruebas, de tiempo Con eso me refiero a que yo empecé Mis primeros síntomas La verdad es que bueno Son síntomas que tampoco lo achacas a una enfermedad crónica como es el Crohn Yo tenía aproximadamente Cuando me la diagnosticaron tendría unos 23 años O así si no recuerdo mal aproximadamente Entonces estos síntomas sí que es verdad que venían de mucho antes Por ejemplo, cosas que yo notaba Síntomas que yo notaba aunque no los achacaba a poder tener esta enfermedad Que sí que es verdad también que mi padre la tiene Tiene un grado bastante más heavy, ¿no? Lo tiene bastante más fuerte, está operado y todo Pero bueno, yo, claro, hasta que no te dicen nada Tampoco 100% va a ser eso No piensas eso, además no quieres ni pensarlo, más bien Los primeros síntomas que podía notar Pues quizá fueron tipo, quizá una temporada Me costaba ir al baño, estaba estreñida Luego otros días hacía muy blando Volví a estar estreñida Luego quizá unos días era descomposición Pero bueno, eso pues quizá lo achacabas Bueno, hoy he comido algo así que me ha sentado mal y ya está Tampoco era nada alarmante En esa época, cuando eres adolescente, sales de fiesta, bebí alcohol Mis hábitos de vida no eran saludables como lo son ahora Entonces eso, queráis o no El factor ambiental incide más en desarrollar esa enfermedad Que el factor genético, además está demostrado Es verdad que tenemos un gen, tenemos una genética Pero el factor ambiental, todos nuestros hábitos de vida Nuestro entorno, nuestro... Dónde, cómo comes, si haces ejercicio Si vives donde hay mucha contaminación, etcétera Un largo etcétera de cosas Pues eso influye mucho más que el factor genético Entonces si yo a lo mejor desde un principio Me hubiera cuidado mucho más Hubiera seguido una alimentación 100% saludable Hubiera hecho mucho más ejercicio Hubiera tenido otro tipo de vida Yo que sé, un entorno rural Cualquier cosa quizá pues mi gen no se hubiera llegado a desarrollar Pero bueno, tampoco se sabe Pero es verdad que influye mucho Entonces mis hábitos de vida en esa época Al ser adolescente es verdad que salía mucho de fiesta Bebía alcohol, fumaba La verdad es que no hacía ejercicio Yo estuve haciendo ballet toda mi vida Desde los 4 años hasta los 14-15 que me lesioné Entonces lo dejé Y ya a partir de ahí no solía hacer ejercicio Entonces ya pues empecé la época adolescente La época juvenil De bueno, vamos a... Bueno, pues eso No cuidas tanto tu alimentación Por ejemplo en mi caso No digo que la juventud hoy en día no lo haga Lógicamente habrá muchos que sí Pero en mi caso no era así Entonces yo creo que eso también hizo Que mi salud pues empeorara bastante ¿Qué más? Aparte de todas estas molestias intestinales Pues otro de los síntomas que podía notar O podía, no sé Podía ser otro síntoma de esta enfermedad Es que mi sistema inmune estaba por los suelos Siempre me ponía enferma Siempre estaba constipada o resfriada La verdad es que cogía muchísimos virus Tenía mucha tendencia también a inflamación de... Bueno, de los ganglios, ¿no? Bueno, anginas Todo el tema este del cuello, de la garganta Lo llevaba fatal Se me inflamaban un montón Porque eso, queráis o no Son señales, ¿no? Que el cuerpo te está mandando Tu sistema inmune Es una alerta Es como hay algo que no va bien Hay algo dentro de ti que no va bien Enseguida que a lo mejor me ponía enferma Tenía fiebre También estaba muy débil Me cansaba mucho Notaba como que no tenía energía Eso también era otro de los síntomas Que a lo mejor yo creo que también podía ser del Crohn Después de estos síntomas así como más Leves, ¿no? De esto que dices Bueno, esto es normal, ¿no? Porque también es otra cosa que damos Como por hecho que es normal O sea, el estar enfermo Lo achacamos como algo normal Y no debería ser así Estar enfermo o estar malo No es normal La enfermedad no es normal Tú tienes que estar sano El problema es que es eso Estamos en una época en eso En que, oh, anginas Normal, no pasa nada Este tomate, este antibiótico Y ya está Uy, resfriado Uy, sí, es normal No, no, no es normal Es que tu sistema inmune Tiene que estar fuerte Para que tú no te enfermes No es normal Si te enfermas tanto O si te... Claro que lógicamente Puedes coger algún resfriado Puedes tener gastroenteritis A todo el mundo le pasa Pero el estar constantemente así No es normal Como pensamos Tuve tres brotes En el tercero me lo diagnosticaron Pero antes de eso Justo antes del primer brote Me salió como un nódulo de grasa Como en la parte El tobillo Un poquito más arriba ¿Vale? Por la parte interna De la pierna Y yo decía Yo me lo tocaba Y decía Ostras, es que esto me duele Es una bola Y me duele Si me aprieto Me duele, ¿sabes? Y claro, decía Yo que se me habrá picado algo Yo que sé Pero claro Al cabo de unos días Eso no se bajaba No bajaba Se hacía más grande Se me empezó a poner como morado Y dije Ostras, ostras Yo ya ahí me asusté Entonces fui al clínico Y me dijeron Que era un eritema nodoso Que es como Bueno, es como una bolita Como si fuera de grasa dura ¿Sabes? Y te sale Bueno, pues Normalmente a la gente que tiene Crohn Es verdad que son como otros síntomas Muy llamativos De que puede desencadenar esa enfermedad Porque a mucha gente le pasa Y son bolitas de grasa Que van creciendo Y duelen Entonces te la tienen que Que abrir ¿No? A mí me hicieron como Pues eso Una biopsia Y aparte me abrieron Y me la limpiaron Me la sacaron Que me quedó un agujero Que no veas Y me tenía que hacer curas Horribles Porque eran carne viva Pero bueno Lo siento a las personas Que os dé Cosas Que os dé como Cosilla estas cosas Pero es que es la realidad Y nada Bueno, luego eso nada Cicatrizó y ya está Pero bueno Eso sí que es verdad Que es un síntoma Muy, muy, muy destacable Pues eso Como para pensar Que puedes desarrollar esa enfermedad Eso dicen Habrá gente que le salga Y habrá gente que no Entonces Aparte de estos síntomas Ya me empezaron a dar brotes Más fuertes Es decir Primero tuve uno En el que Era descomposición total No paraba de ir al baño Me debilité un montón No tenía fuerzas Me deshidrataba Porque ya llegó un punto Que claro Me tuve que ir al hospital Porque estaba deshidratada Por todo lo que bebía Aunque fuera un poco Que tampoco me apetecía Lo echaba Era descomposición Simplemente Descomposición Y bueno Molestia digestiva ¿No? Aparte de Creo que me dio algo de fiebre También ya los últimos días Me daba fiebre Bastante fiebre Y ya pues nada Fui al hospital Que me llevan En el clínico de Barcelona Y nada Estuve ingresada Y me hicieron pruebas Me hicieron colonoscopia Resonancia Me hicieron análisis Bueno Mil cosas más Y nada Me estuvieron poniendo Una medicación súper fuerte Porque pensaban Que era como una bacteria Parecía como que salía Como una bacteria Que también me comentaron Que esa bacteria También es verdad Que la gente que tiene Crohn O que se le está desarrollando Puede aparecer Pero bueno No me lo descartaron Porque tampoco En la cronoscopia Se veía claro Entonces me dijeron Que probablemente Sería una bacteria Y nada Me estuvieron poniendo Una medicación súper fuerte Que me acuerdo Que la enfermera Cuando venía a ponérmela Llevaba una mascarilla Y todo Porque el inhalarla O sea Me la ponía Y es que hasta Como olía fuerte Era impresionante Y yo me notaba Claro Como era intravenosa Un escozor en las venas Lo pasé fatal Realmente mal Además Cuando me la ponían Me mareaba muchísimo Me tenía que estar estirada Notaba como un sabor En la boca Súper asqueroso No sé Era muy fuerte Me dijeron Que es verdad Que era una medicación Muy fuerte Para matar Cualquier tipo de bacteria También Bueno Para las bacterias Bien Pero para todo lo demás No lo sé No quiero ni pensarlo Pero eso Las enfermeras Iban con mascarillas Y todo Para no inhalar O inhalar Lo mínimo posible Eso Así que bueno Pasé ese brote Salí del hospital Sin ningún diagnóstico Clave No No me dijeron nada Simplemente una bacteria Y ya Y nada Pues me dijeron Sigue con tu vida normal Claro Yo seguía Pues con mi vida normal Que en esa época Pues bueno La alimentación era más o menos Lo de menos Que no comía bien Pero bueno Pero fumaba Salía de fiesta Bueno Seguía pues lo mismo Y al poco tiempo Me volvió a dar Otro brote Bueno No sé si fueron al año O a los dos años No me acuerdo Más o menos Aproximadamente Es que tampoco me acuerdo Bien bien de De las fechas Pero bueno Me dio otro brote Y nada Me volvieron a ingresar En el clínico Entonces pues nada Me volvieron a hacer Otra vez todas las pruebas Me volvieron a mirar Pues otra vez Todo Todo O sea En el primer En el primer Ingreso Creo que estuve Unos 15 días En el segundo Creo que también Estuve unos 15 días Que igual Me hicieron pruebas Tal cual Pero no me acabaron De diagnosticar nada Decían que bueno Pues eso Quizá había sido pues Eso Otro virus Se me había complicado Una bacteria No sé qué Bueno Lo mismo Es decir Salí igual que entré Vale Sin molestias Porque también era como Tipo descomposición y tal Pero bueno Quizá no tan fuerte Como la otra Pero Lo mismo Y ya la tercera vez El tercer brote Que pues eso Lo mismo Al año o así Otra vez Otro brote Pero esta vez Este brote Fue No fue descomposición Porque no 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 iba mal al baño Pero tenía unos cólicos Horribles Un dolor De intestino Un dolor de tripa Horrible O sea Eran unos cólicos Que me moría O sea Me moría Me moría No podía Lo pasé fatal Y sí que era Que iba bien al baño No tenía ningún otro síntoma Pero muchos cólicos Mucho dolor Dolor Así que nada Otra vez al hospital Y allí Esa vez ya fue Cuando me lo diagnosticaron Entonces bueno Estuve también 15 días Un poco más ingresada Otra vez pruebas Tal Lo mismo Y nada Me dijeron Eso En la colonoscopia Vieron Que les costó muchísimo Mirarlo Porque Los dolores eran Porque se me estaba Estrechando El intestino Que es lo que suele pasar Que ahora no me acuerdo Como se llama Estenosis Puede ser No me acuerdo Creo que sí Entonces el intestino Se me estaba haciendo Estrecho Porque se estaba Estrechando Y claro Por ahí Toda la comida Que yo comía Claro No pasaba Entonces se quedaba Como atascada Que es lo que pasa Entonces tienes Esos fuertes dolores Esos cólicos Esos dolor Y bueno Ya entonces ahí vieron Sí Se vio bien Que tenía unas úlceras En el intestino Yo tengo una parte Muy pequeña Afectada Y tengo como Dos o tres centímetros O así Muy poquito afectado Pero Ya tenía afectado Y tenía úlceras En el estómago Entonces ya me dijeron Que sí Que era Crohn Y que bueno Pues nada Que tampoco lo tenía Que no me asustara Porque no era Un Crohn muy grave Pero debería Debería cuidarme Debería pues Medicarme Entonces fue como Un poco un mundo Para mí Porque No me lo esperaba O sea En parte sí Pero no No quieres que pase Entonces Bueno pues Al final Con ayuda de tu familia De tus amigos Tú mismo Tú mismo que te acabas De concienciar Porque no te queda otra Porque es así Tienes una enfermedad crónica Y punto Y vas a tener que medicarte Y ya está Yo salí así Con esa idea ¿No? Porque es la que me dijeron Bueno me Me dieron cortisona Para empezar Me dieron vitamina D Calcio Y me pusieron Como medicación Inmurel Y nada Bueno estuve Bueno salí de ahí Pues ya os digo Bastante deprimida La verdad Porque era también Una persona muy joven Bueno soy joven Pero aún era Mucho más joven Y bueno A partir de ahí Tuve que cambiar Mi forma De vida ¿No? Es decir Me tuve que empezar A cuidar mucho más Dejé de fumar Ya no bebía alcohol Quizá bebía Pero muy puntualmente En algún momento Cosa que ahora Ni de broma Jamás No bebo nada de alcohol Mis hábitos Sobre la alimentación Mejoraron un poco Pero aún no conocía El tema este Del real food Ni paleo Ni todo esto Esto fue con el tiempo ¿No? A partir de llevar Pues quizá tres años Ya con Inmurel Descubrí todo este mundo Pero bueno Eso es otra cosa Que ya hablaremos En otros vídeos Y nada más No voy a grabar Mucho más Porque este vídeo Ya se está haciendo muy largo Y era para explicaros un poquito Pues mis síntomas O mis molestias Antes de desarrollar Esta enfermedad ¿No? Que para que más o menos Tengáis una idea ¿No? De cómo puede manifestarse Esta enfermedad Hay muchas otras maneras ¿No? Pero bueno Este es mi caso Y esta fue mi experiencia Así que espero que os haya ayudado Un poquito Espero que os sirva Así de información Para que En cualquier caso Si dudáis o algo Siempre ir a un médico Lo primero de todo Que os miren bien Aunque tarde tiempo Pero insistir Que os miren Sobre todo Pensad en vuestra salud Por favor Y nada Nos vemos el próximo viernes Aquí en mi canal Que tengáis un buen fin de semana Y nada más Si os ha gustado Acordaros Darle a like Para que yo sepa Si os gustan estos vídeos Y así poder hacer más Y muy importante también Suscribiros Que poquito a poco Es verdad que vamos creciendo Sé que cuesta muchísimo Porque empezar de cero aquí Es muy difícil Con toda la gente Que hay en Youtube Hoy en día Y con el boom Que tiene esto Pero la verdad Es que os agradezco mucho A la gente que estáis ahí Cada viernes Que me comentáis Y me hace mucha ilusión La verdad El poder decir Ostras mira Otra vez por aquí O no sé Me hace mucha ilusión Porque veo que Que pues os interesa Y quizá pues os ayuda Y eso es lo que realmente El fin de este canal Es ese Bueno el pasarlo bien Pero también Me gusta Pero sí que es verdad El poder ayudar a la gente En algo El poder ofrecer algo Con el contenido Y nada No me enrollo más Que no paro de enrollarme Eso Muchísimas gracias a todos Suscribiros Que es muy importante Para poder ir creciendo Y poder yo motivarme Para hacer más cosas Y nada más Bonito viernes Gracias a todo el mundo Y nos vemos Muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!